¡Ahhh! ¿Cómo están G-Tuitos? Pasamos otro nuevo idioma para el canal en el día de hoy Si, volvimos de vuelta al canal Si, volví de vuelta porque hace tres días que no nos vemos canal hace cuatro días no nos vemos en el canal y este video se sube hoy a las dos y que le digo que hay horarios nuevos de videos puede ser dos y media o seis puede ser que a las seis suba videos o a las dos y media si, yo vivo en Austria por si se lo preguntaban yo vivo en Austria todo, acá en mi casa lo que ven de fondo es Austria así que bueno, nos vemos en el próximo video chau, esperen que no corta necesito ponerlo así aquí